Vamos a ver los primeros ganadores y los primeros perdedores de la era de Santiago Solari como entrenador del Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial en el que toca hacer el primer balance de lo que está ocurriendo con Santiago Solari en el frente del Real Madrid. Decisiones muy interesantes de personal en las que vamos a entrar, vamos a hablar qué pasa con Isco, qué pasa con Keylor Navas, qué pasa con las decisiones que está tomando este hombre. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que te suscribas a mi canal si es que no lo estás para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid y de todo el mundo del fútbol. Bueno, voy a empezar el vídeo con tres clarísimos ganadores de esta secuencia de cuatro partidos que están todos en la defensa. Estoy hablando, por supuesto, de Sergio Reguilón, de Odriozola y de Javi Sánchez. Voy a empezar por los laterales. Con Odriozola la situación con Lopetegui fue rarísima porque estaba jugando cuando peor estaba el equipo y creo que todos los analistas y todos los aficionados coincidíamos en que estaba siendo de lo mejor del Real Madrid y de los que mejor respuesta estaban dando. No sabemos por qué se lo limpió de las alineaciones Lopetegui, hizo pruebas rarísimas y ahora pues ha vuelto con Solari titular los cuatro partidos y creo que bueno, pues junto a Karim Benzema y alguno más ha sido de los que más nivel han dado en el Real Madrid. Yo de hecho creo que cuando vuelva Carvajal la batalla debería estar abierta porque este chico ha demostrado que no le pesa la camiseta, que te ofrece muchas cosas en ataque y que en defensa está mejorando a pasos agigantados. Una descripción que he hecho que puede ser extrapolable a un Sergio Reguilón del que yo, por ejemplo, era escéptico porque claro, era un chico que ni siquiera había jugado en segunda división y estos cuatro partidos han demostrado que para muchos de este tipo de partidos, pues contra equipos tipo el Valladolid, tipo el Celta de Vigo, puede hacerlo realmente bien. Yo creo que por dos cosas, porque es un tipo con una inteligencia y un nivel táctico muy elevado y que en ataque, pues bueno, siempre se la da a uno que tiene su misma camiseta, siempre toma una buena decisión, sabe lo que tiene que hacer siempre. Otra cosa es que le dé el talento para ejecutarlo tan bien como se le ocurre o no. Eso es un tema que bueno, si lo consigue será de los mejores del mundo y si no, pues bueno, será un buen jugador de equipo, que era lo que estaba buscando ahora mismo el Real Madrid. Alguien que no desentone y alguien que bueno, ahora se va a ver cortada su progresión porque tiene esta lesión de un mes, de las que os he hablado en otro vídeo. Pero bueno, yo creo que es muy interesante el movimiento de Reguilón en estos días, como también el de Javi Sánchez. Estas dos circunstancias, la de Sánchez y la de Reguilón, probablemente hayan venido potenciadas por las circunstancias y por las lesiones. Pero oye chico, al final el que los ha puesto y el que no está haciendo ningún experimento es Santiago Solari. Con el chico este defensa, hace dos días no había ni siquiera debutado en primera división y ahora ha debutado en primera, ha debutado en la Champions League y ha debutado en la Copa del Rey. Y creo que dando un nivel aceptable, que aquí también hay que tener en cuenta las perspectivas. Javi Sánchez pues a día de hoy no le va a quitar el puesto a Varane, a Ramos o a Nacho, pero para ser hasta que llegue, si llega Mario Hermoso, ese cuarto central, alguien que puede salir y no se lo hace encima de los pantalones, creo que va quedando sobradamente probado o ciertamente probado que puede ser el cuarto central del Real Madrid. Así que ante las desgracias de las lesiones, buenas oportunidades aprovechadas por estos chicos. Y vamos ahora con los Pisabro, con Asensio y con Isco, que estos pues está claro que entran en el capítulo de los perdedores. Pero yo creo que hay que discriminar ambas situaciones porque me parecen de naturaleza diferente. Voy a empezar con Isco Alarcón, que gustará menos, gustará más. Algunos son muy de Isco, otros le critican mucho, pero lo que sí que sabemos es que es un jugador pues ciertamente establecido. Todos sabemos ya lo que puede ofrecer, que es alguien, pues bueno, que te pueda administrar los partidos, que te puede tener el balón, que te puede dar calidad a la posesión. No en vano, es un tío que ha sido titular en las dos últimas finales de la Champions League. Así que, bueno, pues ese es el tema y yo creo que aquí está viendo un poco de que el apendicitis le cortó toda la preparación física que llevaba. Estaba siendo de los mejores del Real Madrid en aquel momento. Y ahora simplemente hay un tema de que no está al mismo nivel físico que el resto de sus compañeros, que sí que lo han ido recuperando. Así que yo creo que sí que volverá al equipo porque, insisto, es un jugador joven pero muy veterano. Maneja bien las situaciones de partido, no le quema el valor en los pies. Y yo entiendo que de alguna manera va a acabar siendo importante o va a acabar siendo útil para un Santiago Solari, que lo analizaremos mañana y sí que parece que aboga más por la verticalidad. Pero oís que es un futbolista adaptable y, como os digo, tácticamente muy rico. Y estoy convencido de que acabará entrando de nuevo, no sé si en la titular, pero sí, vamos, en la cuerda de la rotación segurísimo. Caso que para mí no tiene nada que ver es el de Marco Asensio. El de Marco Asensio no ha tenido ninguna lesión y simplemente creo que ha seguido su curso a la naturaleza. Porque Lopetegui ya lo estaba sentando y Solari pues tampoco le da mucha bola porque es que, sinceramente, creo que no se la está mereciendo. Un bagaje de dos goles en mil minutos que ha jugado esta temporada y solo tres asistencias, creo que es definitivamente insuficiente. La situación me recuerda al año pasado con Zidane. El chico empezó jugando muchísimo, empezó muy bien en las Supercopas, pero luego se fue apagando y Zidane, pues como a Gareth Bale, por cierto, lo mandó al banquillo. Ahora de nuevo está en esa situación, tiene que rebelarse contra ella, tiene que demostrar que puede tener consistencia porque yo ya empiezo a dudarlo, pero lo que está claro es que Isco mismo, voy a parafrasear a Isco. Isco dijo una vez, si no soy titular con Del Bosque, si no soy titular con Ancelotti, si no soy titular con Zidane, seguramente el problema sea yo. Así que eso es lo de mirar a Asensio, ser muy sincero consigo mismo y pelearla, porque el talento yo sigo pensando que lo tiene para regalar. Situación compleja la de la portería, me estáis poniendo a parir, yo también os quiero mucho, que me llaméis hijo de tal, racista y todo esto, por hacer un pequeño análisis sobre dos porteros, pero bueno, aquí yo no me voy a mojar. Hay un chico que está revalorizado, que está reforzado por su entrenador, que es Courtois, y uno que ha perdido su estatus, que es Keylor Navas. Esto no es una opinión, esto es una cosa que es una decisión que ha tomado Solari, a algunos les gustan y a otros no, pero bueno, aquí la realidad es que Thibaut Courtois es una decisión deportiva, pero que está claro que concuerda y se asimila con la decisión estratégica del club desde traer a un portero 5 o 6 años más joven, que va a ser el futuro del Real Madrid. Todos más o menos sabíamos que cuando llegó que Thibaut Courtois, el reloj había empezado a contar para Keylor Navas. No sé si será justo, yo no entro en si las decisiones son justas o son injustas, pero creo que ha tomado una buena decisión, como si hubiera elegido por Keylor, también hubiera sido una buena decisión a corto plazo, está clarísimo, pero al final a Santiago Solari, que es el que se juega al puesto, le pagan por hacer un buen equipo, le pagan por encontrar soluciones, le pagan por analizar al rival contrario, pero sobre todo le pagan por tomar decisiones y aquí ha sido valiente para tomarla, entre una leyenda del Real Madrid y un chico que por supuesto tiene que demostrar absolutamente todo en el club blanco. Y voy a acabar con otro par de perdedores, perdedores no digo que los chicos sean los perdedores, pero bueno, que no salen beneficiados de que haya llegado Solari, que son Fede Valverde y Marcos Llorente. Y aquí en realidad se mantiene un poco el status quo, pero siempre con futbolistas de estos que le ves que tienen potencial, que en otros equipos lo han hecho bien y tal, cuando llega un nuevo entrenador, como le ocurrió a Ceballos con Lopetegui y también le está ocurriendo con Solari y no le ocurría con Zidane, te esperas o eres curioso si va a dar oportunidad a estos, pero bueno, Valverde y Llorente siguen siendo unos marginales, Llorente no está ni siquiera entrando en las convocatorias y bueno, yo creo que sobre todo en el jugador español empieza a ser urgente ya que salga del Real Madrid en forma de cesión, en forma de venta con recompra, como quiera, porque aquí a mí me encanta, lo conozco súper bien de la aves, creía que le iba a dar batalla a Casemiro, pero la única realidad es que Zinedine no lo ponía, Julen Lopetegui no lo ponía y Santiago Solari no le pone, ni siquiera le lleva convocado. Así que Llorente, que no se te pase la carrera por delante, que tienes un talentazo, que pocos creo que saben hacer lo que haces tú en el centro del campo, pero bueno, pues eso que sabes hacer probablemente no te está dando para el Real Madrid, pero ahí fuera va a haber equipos, vamos, haciendo cola, que dará la vuelta al Bernabéu para hacerse con los servicios de Llorente y desde luego también con los de un Fede Valverde, pues que bueno, nos gustó mucho cuando entró, si la memoria no me falla contra, bueno, si me falla no me acuerdo, pero bueno, entró 20 minutos, Victoria Pilsen lo hizo bien y tal, y bueno, que tiene talento está aprobado, si no, no estaría ya en el primer equipo de la selección de Uruguay, pero bueno, estos dos chicos, a ver si pronto los tenemos en el programa semanal de Cedidos por el Mundo. Bueno chicos, pues hasta aquí esta pequeña radiografía de Santiago Solari, decirme qué os parece estas decisiones que ha tomado, al final hay una realidad, que hay más hombres enchufados que hace tres semanas y los mérito del entrenador, cuando son varios, déjame un comentario, qué te parece, mañana se viene análisis con tres, cuatro pinceladitas de cómo ha cambiado al equipo Solari, y nada chicos, si tenéis alguna sugerencia más para el parón de selecciones, ya sabéis que es el momento indicado para hacerlas, no olvides dejar tu like, súper importante, suscribirte si te ha molado este vídeo y no estás suscrito, y nada, mil gracias como siempre, nos vemos en el siguiente.